Sí, sí, sigue. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Vaya a pelar su papasito lanzando besos, lanzando besos, lanzando besos, lanzando besos, lanzando besos. Qué cabrona eres. Vale, estas son las runas más utilizadas con Jax en el meta actual, ¿vale? Precisión, Conquistador, Triunfo, Leyenda, Presteza, Golpegracia, Indominación, Impacto Repetido, Cazador Voraz y en estas, Velocidad Ataque, Forza Atable y Armadura. Y esto os lo digo en Jax Jungla, ¿vale? Vas a ir con Flash y Smile, evidentemente, y con esta pedazo de skin, que es la hostia. Vamos a ver qué tal. Eh, es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Jax Jungla, vamos a ver qué tal, chicos. Eh, la puta es que nadie me va a ayudar. ¿Por qué? Porque he llegado tarde. Pero bueno, culpa mía. Con EP. Lo bueno de Jax es que quieras que no, además de meter mucho, luego aguanta bastante, así que... Jungla es un campeón que aguanta mucho. No, no, Rakan, vete porque si no vas a perder. Pero muchas gracias, loco. Se agradece. Vale, voy a subirla, eh. Bueno, voy directo a robarle el blue. Podríamos intentar robarle el blue allí. Ya habrá empezado por el red, imagino. Imagino, vamos. Vamos a probar. A ver si hay suerte. Os dejo las runas al principio del vídeo, ¿vale? Como siempre. Ah, empezó por el blue, hijo de puta. Qué asco. No, pues ya he perdido tiempo. Usa el dedo, Javi. Gracias por verme. Por el directo. Hostias. No, eso no es malo. Si tuviera... Si fuera nivel 3, sí, pero... Si la cuba, olvidate. Ahí, mantenemos la E al máximo, ¿vale? Como dio los pollitos pequeños, macho. Ahí, la mantenemos la E para que así no nos dé miedo, hostias. Es muy probable que allí a lo mejor bien me esté esperando o bien me he intentado robar el blue. Si no, me lo ha robado ya. Es probable. Eh, Mario, tío. Me pones nervioso con el micro, tío. Vale, bien, está mi blue. Perfecto. Hay un combo, ¿vale? Que es básico W. Así es como que ganáis unas milésimas de segundo. Intentad antes de dar la W. Dar un básico rápidamente a la W. Mario, tío, te he mutido, ¿vale? Lo siento. Estoy yendo, Kled. Si te esperas. ¿Tiene flash? Atrox. Vale, voy por río, ¿eh? Vamos, go. Ahí, no se lo esperaba. He hecho el flash más que nada porque quería estunearlo al momento. Que no me viera. Que fuera un cuño, Jack, si estoy muerto. Sin más. Vale, salió worth. Perfecto, una kill. De puta madre. El bicho de río este estará hecho, ya imagino. Sí. Ah, no, está aquí. Uy, emida y pelea. Esto no me pasa al bicho, para hacerlo más rápido. A lo mejor G viene hacia aquí, ¿eh? Es probable. Ya sabéis, chicos, con la Q saltáis podéis saltar a los wards, por cierto. Por eso mismo con Jack, luego me suelo mantener el tótem. Uf, me da esto un poco jodido, pero es que tampoco es que pueda ir ahora. Vale, voy a hacer una cosa. Me voy a hacer la jungla de top, entera. El sapo y los lobitos. Y de ahí ya me piro a base y luego limpio la jungla de bot. Y ahora voy a ver si puedo bajar a bot o no. Quitamos a los lobitos pequeñitos para que no tocan las pelotas. Lo mismo pasa con la Q, ¿vale? Intentar tirar la Q justo después del básico. Ya, sé que necesitas ayuda, pero es que, uf. A ver, te voy ahora, pero vamos, lo va a tener guarde ahí. No tengo flash. Eh, está allí. Nada, viene Yasuo. Me pira a base. Voy a hacer una cosa. Voy a poner aquí un guard por si acaso. Por si paso por aquí allí para ver si tengo el red. Que sería tonto porque aún no ha aparecido. Vamos. Siempre está bien guardear la zona. Bueno, vale, velocidad de ataque, perfecto. Un saludo, Lucas. Un saludo, Whitey, Ralo. Un saludo, Duke. Un saludo, Bardock. Recordadlo, chicos, para todos los que me estáis viendo y todos los del directo que también tengo un canal secundario, ¿vale? Al que le estoy dando bastante caña. No está en relación para nada. No está en relación para nada, LOL, ¿vale? Es que farmea muy bien, Jax. La jungla. Es la hostia. Además, quita... Hace bastante daño, ¿eh? El cabrón. Vale, en bota hay una Lux. Podríamos ir a por ella. No creo que tenga un guard aquí. Eso sí, sería Focus Lux, ¿eh? En todo caso. Que Kathleen tiene like. La puta es que soy cuerpo a cuerpo. Me he puesto una alemana bastante fácil y ya. Vale, va. Vamos, ¿eh? Go. Venga, no me lo creo. El Smite. Venga. No me lo creo. Fallo mío. Fuck. Fallo mío. Creí que podría ir contra ella. Me motive mucho. Creí que le metería un poquito más, si no. Debe haberla metido un poquitín más de daño. Un básico más. La mataba y me regeneraba. Y yo creo que hasta escapaba de torre. Fallo mío. Pero bueno, aún así al menos... Ah, tiene TP. Vale, Lux. Lux es la que tiene el kill. Ah, que tiene la skin de Kled. Ya decía yo. Digo, ¿qué coño he escuchado? Es ese mid, ¿eh, chicos? Ten cuidado, Kled. Que a lo mejor te sube. Estoy jugando con subs. ¿Vale? Todos me escuchan. Lo único que nadie tiene micro. Bueno, uno sí, pero lo tiene jodido. Así que... Bueno, y otro también, pero... Es muy tarde para hablar. Vale, Yasuo está en bot. Coñazo de pibe. Aprovecha a Ari y farmea todo lo que puedas. La puta es que Yasuo va a subir ahora. Ah, bueno, espera. Está vaqueando. Es que si no me hago el bicho arriba. Bah, perfecto. Mira. Mío. Bueno, me tengo que gastar ni el emite. Perfecto. Vamos a bot, Rakan. Y avanzar por Lux otra vez. Hostia, está aquí este, ¿eh? Hijo de puta. Y me tiene que tirar a mí. Vale, va. Buena. Muy buena. Por eso me moví hacia el lado, Rakan. Hostia. Ahí da por ti, no sé. Putada. Fallo mío. Ahí ha estado bastante lento. Tenía que haber tirado antes el ward. Para el tema de visión. Pero bueno, esto es lo que pasa cuando... Cuando hace mucho que no juegas. O cuando juegas bastante poco. Es que veis lo bien que farmea este cabrón. Me encanta, tío. Farmea súper bien. Está haciendo ese blue, si no me equivoco, ¿ves? Entonces, si se está haciendo el blue, su red aparece ahora. Por lo que podría intentar robarle... O podría... Nada, voy a bajar. Bajo a bot, ¿vale? Además tengo un pink. Me gustaría ponerla ahí, por si acaso. Estoy bajando, ¿vale? Tiene ward. Tengo la puta. Qué asco. Vale, si Kledo o Arya me puede guardar el blue. Que a lo mejor me lo intenta robar aquí ahora. Porque sabe que estoy en bot ahora. Es muy probable que me intente robar el... El blue. Yo lo que podría hacer es el Drake, si no, pero... Bueno, estoy pulsando en bot. Nos hacemos el Drake, ¿eh? Bueno, lo único es que Yasuo en línea... Está pulsada. ¿Tiene la línea pulsada? No, yo creo que no. Y aquí está en bot, ¿ok? Vale, guardean... El Drake, si puedes, Rakan, en una de esas. Cuidado, ¿eh, chicos? Iros, iros, iros. Haceme caso. Porque es ese mid... Y ya estaba por bota. Así que, por cojones. Intenta pillar siempre un pink. Esto con cualquier... Con cualquier campeón. Da igual que línea vayas. Y más con Jax. Que Jax ya sabes que pones el pink y puedes saltar a él. Estoy yendo a mid. Yo también, ¿vale? Estoy yendo. Ahí está. Le jodí el salto. Bueno. Ahí te tenías que haberle alejado, ¿eh, Ari? La sis la ibas a conseguir. Así que... Gracias por seguirme, Brian. Se agradece. Y gracias también... De Roar y Max. Muchas gracias, chicos, por suscribiros a mi canal. Se agradece, corazoncito. Lo bien que farmea a este cabrón. Es que me encanta, tío. Dex es un campeón de la putísima hostia. Está muy, muy roto este cabrón. Vale, antes de hacerme el blue me voy a hacer el bicho de Ryo, fijos. Lo veo más worth. Y luego ya entonces vuelvo y me hago el... Bueno, su red sale ya, ¿eh? Me hace el bicho. No voy a gastar el mid y lo voy a intentar robar el red. A ver si hay suerte. Lo único que el de top no está y el de mid va a venir. Así que a lo mejor me lo hacen. Pero bueno. Siempre puedo escapar. O bien con la fruta... Ah, no, no hay fruta. Bueno, pues siempre puedo escapar. Vale, TP en bot. Vale. Atrox ha tirado TP. Ok. Así que en top ahora... Vale. Atraemos al red hasta aquí. Y entonces puse a top ahora. Se me hizo la Q. Casi pierdo ese minion. Ahí está. Así ya pasa. Me saco algo de farm. Le he robado esto. Tengo mi blue aún. Que me lo haré ahora. Voy a seguir puseando top, ¿vale? Ah, qué mal. Falla el minion. Pero bueno, ahora lo importante es pusear la línea. Vale, están todos en bot, por lo que veo. Pues sigo... Yo sigo puseando... Vale, ya está aquí. Ya está en top, ¿vale? Chicos. Está yendo a por área ahora. Hay que... Sí. Se ha quedado en mid. Vale, pues... Pues a tirar a la torre. Aprovechar el básico de la W, ¿vale? Sé que la W no se activa con la torre. No le quitas... No le haces el daño de la W. Pero la W... Digamos que es como que ganas un básico más. Mira. Después del básico la W. ¿Veis que es como que hace como un... doble ataque? Pongo un ward por si las moscas. No me fui un puto pelón. Es que es la torre. Es la tier 2, ¿eh? Ay, no tengo... No tengo maná para saltar al minion. Vale, ahora sí que estoy jodido. Me tengo que ir ya. Bueno, la torre está casi rota. En breve la rompemos. Un saludo, Erickson. Un saludo, Roger. Un saludo, JuanXDXD. Ok, Roger. Te acuerdas el comentario. Se agradece, tío. Estoy por pillarme estas botas. Es que me encantan con jacks. Pero no. Viendo el equipo enemigo, además, tiene mucho CC. Me vendrían muy bien estas botas. Incluso antes que las botas, pillarme el bateriofago, ¿eh? Fíjate. Sí, porque ya que tengo la bota de nivel 1, yo sí me pido otro ping. ¿Por qué no? Siempre es bueno. Le aprietas muy duro a las teclas. No es que lo apriete duro, es que es un teclado mecánico. Y se escucha que flipas. Se escucha muchísimo. Vale, Kled está subiendo. Vale, defiende tú allí. Voy yo ahora a mi red. Y de ahí defiendo mid, porque veo que... Ah, se van a Eldrick, a lo mejor. O a Sublo. Ya se ve la pasiva de... De Jacks. 8 acumulaciones. Velocidad de ataque, 52%. Por cada básico se va acumulando una carga. Hasta conseguir las 8. Quizás os bajen ahora, ¿eh? Tened cuidado. Vale, me formé esto rápido. ¿Ves? Van a dar a bot, yo creo. Quieren ir a bot, ir a... Estoy bajando ahí, yo también, chicos. Os baja Atrox, por el río. O bajaba. No, parece ser que ya no. No, ya no quiere. Ah, sí, sí, sigue. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Vaya pelá a su papasito lanzando besos, lanzando besos, lanzando besos, lanzando besos, lanzando besos, lanzando besos. Qué cabrona eres. Buah, qué buena, perfecto. Bien. Y ahora pusamos la línea. Me quedo gordito. Estaría bien hacerse el Drake. Puseamos y nos hacemos el Drake, sí, eso. Bueno, que la torre de bot aún no está rota, pero bueno. Vale, allí... No sé dónde está, pero bueno. El emite no lo tengo, es verdad. Putada, pero bueno. Si vienen los de bot, vamos a por Lux de una, eh. Dejamos el Drake y vamos a por... Vale, no, no vienen. No hay huevos. Nada, su blue no está porque se la hicieron hace un momento. Vale, voy a bot. Vamos, eh. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Cuidado con la trampa. Hijo de puta, me pido a mí. Vale, y está esperando eso. Está esperando a que tiran, lanzase su E. Perfecto, me va a salir de puta madre. Voy recargándola, eh. Perfecto. ¿Qué me ha pasado muchas veces? Que a lo mejor usas el Flash, la Q y justo el otro personaje utiliza una habilidad para japar y ya dices, me cago la puta. Y por cierto, muchísimas gracias por la donación, Céfiro. Vaya pelazo, papasito, Iza. Cabrona. Salve de corazón. Hacía mucho que no te veía por aquí, por mi canal. Que por cierto, tengo un canal secundario, Céfiro. Por si te quieres pasar. Está bastante bien. Esa es su forma de decirme que me quiere. Ahí me ha pillado. Esa sí. Esas son mis formas. Vale, así vamos a pillarnos las botas ya. Y de ahí el brillo. Ya que nos llega, me gustaría pillarme las dagas, fíjate. Pero bueno, no llega para el brillo. Así metemos un basicazo después de lo W, flipante. Vale, Cleo lo está haciendo bastante bien también. La puta es Sari. Está con muy jodida, pero bueno. Por lo demás, vamos medianamente bien, ¿no? Aunque, bueno, Kidling va a 5-3. Ahora os bajo otra vez y les jodemos. Lo único es que Cleo no tenía jungla. Ah, bueno, mira los pollitos. Voy a mida. Vale, ya no. Ya sabéis, ahí mantenéis la E. Contra los pollitos. Qué bien farmea el puto Jaxx. Es que es acojonente, tío. Joder, macho. Vamos a hacernos los pollitos chiquititos. El blue. Antes del blue, el bicho río. Ya sabéis, chicos, si vais jungla, intentad haceros siempre, siempre el bicho río. Sí o sí. Quería que se diera la vuelta del bicho. Pues si va para allá, a lo mejor. ¿Ves? Mira allí. Jaxx está aquí, ¿eh? Eh, Clay, ten cuidado. Jaxx está por aquí. Míralo. Hola, Jaxx. Hijo de... Mi. Hijo de puta. ¿Cómo corre el cabrón? Vale, ¿esta es su red? No. Vale, voy para allá. Voy a top. Va, yo voy por aquí, Clay. Hay un ping aquí. Pero bueno, tú le pillas. Y luego ya le pillo yo con ahí el salto. Vale, buena. Vale, perfecto. Vale, muy buena. Gracias por dejármela aquí. Se agradece. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a puse a la línea. Todo lo que podamos. Llevas un Drake hecho. Perfecto. Mira, la edad viene ahora. Así que... Así puseando. Vale, ahí te pen bot, ¿eh, chicos? Aprovechadlo. Yo voy a puse a top. Ya sabéis que con Jaxx es un personaje perfecto para hacer split push. Así que aprovechamos. Ahí aprovechamos la W, el basicazo esa. Más bien el tema de animación. Y si quitamos más, no es por la habilidad en sí, sino por el brillo. Por lo real... Este objeto. Te pueden hacer una habilidad de siguiente arte básico. Quita un huevo. Vale, está bien, está bien. Vamos a bajarle el enfriamiento a la Q. Es lo mejorcito. Me gustaría robarle la jungla. Así que vamos a... Es muy importante robarle la jungla al enemigo, ¿vale? Le puedes joder bastante. Mira, ahí está Atrox. Voy a hacer una cosa. Bueno, mi red... ¿Se la lleva real o me la ha robado, no? Creo. El otro cabrón. No, Ari, tú ahora lo que necesitas es farmear. Ari. Eh, mid. Bueno, vamos a por Caitlyn, ya que estamos. Vale. Ahí me he guardado la E, ¿por qué? Porque, de hecho, vámonos. Vale, vienen todos. Eh, quédate, 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 quédate. Y vamos a por... Y ahora. Estoy jodido. Ahí no podemos hacer nada. Ahora sí vamos. Tampoco podíamos haber... Podríamos habernos ido corriendo, a lo mejor. Pero bueno, no pasa nada. Que no, coño. Voy con la... Flita, eh, tú... Intenta farmear y ya está. No pasa nada. Todo el mundo tiene partidas malas, tío. Un saludo a Flimper. Ya sabéis, chicos, os recuerdo, para todos los que me estáis viendo ahora desde YouTube o desde Twitch, también tengo un canal secundario, os dejo ahí el link, ¿vale? Os dejo el enlace. Ahí lo tenéis. Un saludo a Max Millones. Os agradecería que os suscribierais y me apoyaseis. Tanto en este canal como en el otro. Ya, qué puta que no estuviera yo ahí, tío. Si no, nos hacíamos esos dos. Pero estaba muerto, tío. Estaba muerto. Este... Oh, te mataron a nada, mierda. Mi Blue. Quizás se lo intentan hacer ahora. El balón ni de coña. No, déjame el Blue, eh. Déjame el Blue. No, no, no. Que tú no haces nada. Ari, coño, que no haces nada. ¿No ves que tienes nivel... Que eres... Va a 0-7, tío. Oh, shit. Sí, sí, sí. Yo en cuanto veo, puseo también. Porque en equipo como que no. Es más bien, el Let Game sí les podemos dar por culo. Pero ahora mismo... Y se van a hacer el Drake, es la puta. Si no se lo han hecho ya... Si no se lo están haciendo... ¿Ves? Nah, puta. Nah, vete, vete, vete. Bueno. Está Lux también, eh. Por eso os he dicho lo de iros. Nah, iros. Es prío de tiempo. No hay nadie en top, eh. Le tendría que estar... Ah, bueno, estás en bot, vale. Tendría que ver a alguien en top. Ari, ¿qué haces ahí, Ari? No te ibas a top, que estabas yéndote. Uf, menos mal que no me he movido hacia un lado, si no me daba. Menos mal. Vale, que le puse la línea. Eh, coño. Espera, avisa eso. Vale, no me ha dado. Nah, nah, vámonos. He se arriesgado esto. Yo eso está muy fit ahora. Tengo la E, así que tranqui. Si veo que eso... Vamos a tomarnos una poti. Vale, puseo esto. Puto ya, es que como mola, eh. Lo rápido que farmear, hijo de puta. Ari, tú ahora mismo intenta pusear línea. En plan, bueno, pusear, farmear, farmear todo lo que puedas. Es el de Sergio Checho. Bonito nombre. Voy, 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 voy. Vale, tengo así... Vale, vamos a por ello. A por ello eso. Bueno, mira, aquí el link. Nah, esta no la pillo. Tengo flash aún así. Es un poco perdida de tiempo estar siguiendo a... Guau, 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 guau. Lo que mete Caitlyn. Madre mía, tú. Yo me piro, eh. Yo no estoy, eh. Me piro a base. Nooo. Tenía visión ahí, tío. Qué puta mala suerte tengo, tío. Tenían visión en el arbusto. Habéis fedeado muchísimo esa Caitlyn, eh. ¿Cuánto va? Diez, cinco. Hostia, chaval. Qué hostia mete, tío. Bueno, cuando en cuanto meterme a Sojin esta, me pillo... Me pillo tanque ya. Porque, hostia, es el esteracolo. Cuidado que esa Caitlyn mete mucho. Ten cuidado, Ari. Por eso. Joder. Os lo dije. Qué cuidado. Que mete mucho. Ay, Dios. Nah, no pasa nada, chicos. Que esto se gana. Hacerme caso. Y si no, pues bueno. Al menos esta partida se sube porque... Yo creo que dentro que cabe... Te vas a dar oportunidades de ganar. Se van a hacer el varón, pero yo no puedo hacer nada, así que... Me hago mi red. Ya que está aquí. Me gustaría pulsar bot. Sí. Bueno, mira, un pink. ¿Se ha hecho el varón en esta, ¿verdad? No, creo. No. Vale, tened cuidado porque estoy en bot, ¿eh? Si ahora intentan... Van a intentar pelear ahora, ¿eh? Así que no peleéis. Ahora no podemos pelear. Ahora yo voy a obligar a alguien a que venga bot sí o sí. Ahora vamos todos a mid. Oh, sigo pusheando, pero... No lo veo, gordo. No, 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 no. Tened cuidado, no moráis ahora. Si no, estamos jodidos. Estoy yendo a mid, ¿vale? Esperadme. Kidling no está ahí. Kidling es la que más daño hace. Podemos contra ellos, ¿eh? Vamos, que le... Yo lo que tarde en llegar. Vale, focus y, ¿eh? O bueno, ya so. Mira, les pillé. Pulsar los dos. Perfecto. ¡Ey! Me ha estonado a mí también. Vale, perfecto. ¿Ves? Hemos aprovechado porque Kidling no estaba. Ya ha llegado muy tarde. Ahí lo hemos hecho muy bien. Vale, que uno puse... Voy a puse al bot. Que otro puse top. ¿Qué haces? No, no, no. ¿Qué? Tened cuidado. No. Fuck. Eh... Kled, vete tú a top y puseas. Y yo voy a bot y puseo. Y que es real que esa distancia y ari se queden en mid. Tienes que puse a las líneas ahora. Que tienen aún así. Ellos tienen varón. No todos, pero algunos de ellos sí. Así que vamos a intentar. Vale, bien. Así puseamos. Y además el dragón sale ahora. Así que seguimos puseando. Y en cuanto aparezcan... Ya se aparecen tres segundos ya. Puseo hasta el lado y vamos al drake ahora. O intento romper. No creo que pueda. Ah, bueno, sí. Ya está rota la segunda torre, ¿verdad? Vale, voy al drake. Y ya está en top. Ok. Tenía que haber puxado un poquito más mío. Pero está bien. Me ha puesto el ping porque no me ha hecho un puto pelo. Sí, me viene, ¿no? Hija de puta. Qué asco, tío. Puto asco. De champ. No, Ari, ¿qué haces, tía? Tú no pelees. Que no. Que esto se gana. Vale, no peleéis ahora. Esperadme. Que estoy baqueando. Me voy a pillar el esterac. Va a venir bastante bien contra este equipo. Podría pillarme la cimita remercurial. Para quitarme stuns, pero no, no, no. Justo. No. No. Uf, 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 uf. Me piro, ¿eh? Yo me tengo que ir. Me tengo que ir. Vuelvo a base rápidamente a ver si... No. No mueras, Clex. Que si mueres tú, a la mierda. Vale, no, no. No muereis. Vendere el inhibi. Vale. Ari y yo estamos yendo. Vale, vamos ahora. Focus, Katelyn. No, fallasteis ahora. No. Vale, bien. ¿Ves? ¿Ves? Es que el tema es deletear a Katelyn. Sin ella no son nadie. Perfecto. Nos ha salido esa puta madre. Vale, TP. Ah, vale, perfecto. Yo voy a top. Es real, tú puse a mí. Y Ari también. Yo voy a top. Vale, perfecto. Venga, ya esto se ha ganado, hombre. Esto está ganado, chicos. Esto está ganado. Partidaza, ¿eh? ¿Perdamos o ganamos? La partida está bastante guapa. Eh, eso sí, no muráis. Vale, buena. Vale, solo Yasuo está vivo y está en bot, así que... Vale, estoy dando de bestias a la torre, así que... Perfecto. Eso, al tirarme yo, me ha adelantado a ella, pues se hacía flash o hostias. Ahí estaba muerto. Y lo... Habéis visto el bodyblock, ¿no? Se me ha quedado el personaje pillado ahí. Pero bueno, he roto el inhibidor de cojones. Intenta escapar, Klek, que no te maten. Vale, tú corre. No, no, huid, huid. O romper el inhibidor de mid. Pero vamos. En real creo que puedes. Sí, puedes, puedes. Rompelo y pírate. Vale, perfecto. Queda el de bot ahora. Vale. Esta partida se ha ganado, chicos. Hacerme caso. No, pero no muráis ahora, ¿eh? Ahora sí morimos y no... Pueden terminar la partida, ¿eh? Si morís dos o tres. Así que ahora con cuidadito. Vale, ya tengo el esterac. Perfecto. Con frío de esterac. Guau, se nota esto que flipas. Y de ahí, pues... Bueno, al final el ingenio siempre me gusta. Pero no tiene napeza, así que ni de coña. Un saludo, Ismael. Un saludo, Danila. Gracias por seguirme. Vuelvo a repetir, para los nuevos que estéis ahora en el directo. También tengo un canal secundario de... Un canal secundario, ¿vale? De YouTube. Os dejo el enlace ahí. Suscribíos y apoyadme, joder. Se agradece de corazón. Un saludo, Simón. Siete si no se linda mucho el chat, pero sí. Un poco atento a la partida. Sí, Lux está por ahí. Sí. Lo que podría intentar hacer yo es... Oh, mira, ya son. Ahí, estuneada. Perfecto. Vas a por aquí el link, eh. Os hace. Esperadme. Me he intentado mover. ¿Cómo se regenera tanto, tío? Wow, qué canteo. ¿Cómo se regenera, hijo de puta? Ahí, buena. Vale. El de bot. Yo te diría que ir directo y romperlo. Aunque no haya minions. Da igual. Lo rompes en cero coma, tú. Piensa que ellos el... Vale, Yis. Bueno, Yis sale ya. Eso es verdad. Y Yasuo en doce segundos. Es la putada. Pero mira, top. Lo bueno es que, vale. Ahora mismo intenta romper Inibi. Pero haz como de efecto placebo. Aunque no lo rompas. Sigue ahí. Porque van a tener que defender por cojones la torre. Así que... Go away. No es malo este Yasuo, creo. Va, uf. La torre mira cómo está, ¿eh? El varón está... Está AP. Os aviso. Prefiero presagiar random, fíjate. Más por la puta Kittlin. Porque si termino muriendo entre Lux, Yasuo, Atrox y demás, me pueden joder el revivir. Que revivo, me pueden volver a stunear. Así que prefiero pillarme el presagio. Voy ahí. Estoy yendo a bot, ¿vale? Lo que tarde en llevar. Vale, muy buena. Buena esa real. Vale, el Drake, chicos. Que encima es el infernal. Vale, hay pelea aquí. He intentado desde la distancia, pero no. Tener cuidado, tener cuidado. Es que es la puta Kittlin el problema. Uf, menos mal. El Inhibit, chicos. Voy directo, ¿vale? Yo al Inhibit. Intentar que no backen. Intentar joderles y eso. Pero yo voy a intentar romper el Inhibit. Básico W. Pin, 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 pin. Ah, toma por culo. Vale, ahora tenemos que esperar a que las tres líneas se pusen y ya está. No peleéis, no peleéis, no peleéis. Y vale. Caso omiso. Cabrones. Tener cuidado. Ahora ya sé. Total. Uy, un poco más y eso la hago. Ahí están los huevos. Ahí. Carita de Tarik le he puesto porque de tanto like que se iba poniendo el maldito Yasuo. Se la hemos hecho muy buena ahí. ¿Ves? Esta partida se ganaba. Perfecta, me encanta esta partida. La hemos hecho, yo creo, bastante bien. Lo único ha sido mid, pero vamos, al menos, luego hemos remontado un poco. Y es lo bueno, es que el stun en área de Jax está muy roto en Teamfight, está muy roto. Así que ya sabéis, chicos, si os gusta el like, si no os gusta el dislike, dejadme en la caja y comentarios. Que se ha merecido. Y hasta el siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.